No me gusta el abuso de poder, me gusta la gente que es feliz con lo que tiene y mirar al ojo. Me gusta la conquista por la fuerza, la arma en la guerra y el presente. Me gusta la gente que te habla al corazón, sé y hacer con libertad mi vida. Me gusta el dolor con creatividad, no me gustan los discursos rabiosos, me gusta pensar que otro mundo es posible.